Ha llegado el momento de mostrarles a ustedes la estrella del día Y hoy está compartiendo alguien muy especial Y que también les trae buenas noticias a todos ustedes Un video musical que viene estrenando Y por acá obviamente vamos a presentar a nuestro invitado Alexi Siles desde Veracruz, México Hola, hola Alexis Hola, ¿cómo estás? Encantadísimo estar acá con ustedes Ay, no, yo estoy pero contenta de recibirte hoy con nosotros Aquí en nuestro estreno del programa Dale Like Déjame decirte que llevamos ya cuatro días al aire con este nuevo proyecto Y obviamente pues queremos presentar a la estrella del día Y te elegimos a ti, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísimo estar acá contigo Muchísimas gracias por escogerme Y estoy encantadísimo de platicarles un poquito de toda mi música Bueno, Alexis, antes de que conversemos Porque nos traes un nuevo video click Que lo has trabajado con mucho amor Pues sos originario de Veracruz, México Así es, así es Yo soy originario de acá de Veracruz, México Un lugar donde hace mucho calor Hace mucha energía Y pues nada, desde acá los estoy viendo ¿Cuántos añitos tenés, por favor, para todos los televidentes que te empiecen a conocer Alexis? Tengo 24 años, ya ahorita en octubre cumplo 25 y pues nada, yo me seguimos dándole la música ¡Qué hermoso! ¿Desde qué año iniciaste a sentir ese amor por la música? Contame quién te ha apoyado, obviamente me imagino que todo un equipo que ha estado tras de ti Y también la lucha por conseguir todo lo que tú quieras en tu carrera musical Sí, claro, mira, desde muy chico siempre tuve esa costilla por la música Desde los 12, 13 años fue que comencé a tocar la guitarra Que fue el primer instrumento que aprendí Y desde ahí pues tuve esas ganas de compartir mi música con la gente De lo que creaba pues compartirle un poco un pedazo de mí a la gente Y la gente lo recibió súper bien Entonces eso es lo más importante Me motiva a seguir haciendo música Y pues seguimos con este sueño ¡Qué hermoso! Bueno, contanos acerca de tu género musical ¿Te gusta ser romántico? Mira, me gusta compartir mucho lo que me pasa a mí, ¿no? A lo mejor a veces son cosas románticas, a veces no Pero pues siempre me gusta compartirles experiencias mías Y eso es lo que me gusta, que se identifique a la gente, ¿no? Me encanta, pero bueno, vemos en pantalla la sorpresa que nos traes, Alexi Y es que es tu nuevo sencillo musical que lo has trabajado con mucho amor Para tener esos resultados que tú esperabas Y que la gente te pueda apoyar a descargar y a usar este video como sus favoritos Estamos hablando de tu nuevo sencillo titulado Tal Vez Cuéntanos acerca de ello Sí, mira, tal vez es mi quinto sencillo Que la verdad lo hicimos con mucho cariño para toda la gente La gente lo ha recibido súper bien Y eso es algo que nos motiva a seguir haciendo Tal vez es una canción pop Que tratamos de hacerlo como una historia, ¿no? Cuando llegue esa persona invitada, ¿qué le dirías? Y tal cual es lo que trata, tal vez Me encanta Bueno, cuéntanos a dónde grabaste tu video musical Quiénes participaron Cuántos días te tardaste Para tener este resultado que está buenísimo Pues mira, nos tardamos más o menos como dos, tres días en la cuestión de la grabación Ya después de producción, pues son un poquito más de días Lo grabamos igualmente acá en Veracruz Y estoy muy contento con toda la gente que participó Desde Fernanda, que es el modelo del video Nightmare Music, que son la gente detrás de la producción de la canción y del video Y la verdad, pues estamos muy contentos de todo este trabajo en equipo Y que llegamos a este resultado Me encanta Bueno, desde ya que te buscan a través de tus plataformas sociales Alexis, ¿cómo pueden encontrarte todas las personas que te quieran seguir a nivel internacional? Porque tú ya eres un artista internacional Sí, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alexis Iles Ahí pueden encontrar mi música y cualquier plataforma digital que ustedes escuchen música Pueden poner Alexis Iles y ahí van a encontrar tal vez y mis demás canciones Alexis, me comentaste que sabes tocar guitarra, ¿no? Así es ¿No tienes tu instrumento por ahí un poquito para que nos puedas dedicar ahí una canción? A ver, déjame, tengo mi guitarra aquí cerca Sí, muévete porque estamos aquí en vivo y todo puede pasar Aquí estamos buscando pues Claro, claro, claro Ahí está, Alexis buscando su instrumento favorito Él pues ejecuta la guitarra Y vamos a escucharte, Alexis Este es tu momento de brillar Así que vamos a ver y escuchar tu voz tan preciosa Ok, les voy a cantar un pedacito de Viene siendo este sencillo que es tal vez Y espero les guste Si tú me miras así Yo sé que puedo enamorarme una y otra vez Una y otra vez Y es que tus ojos tienen la intención de no soltarme y dejarme ir Esto es así Y es que tal vez Un beso tuyo pueda ya curar mi ser Que no hay momento en que en mi mente tú no estés Ya sí Muy bien, bravísimo Alexis, muchísimas gracias Definitivamente que tienes talento Y es por eso que te destacamos como la estrella de este día Alexis, sin más, pues presenta tu video musical a todas tus seguidores Y que te puedan pues seguir toda la pista por ahí a través de tus redes sociales Y presentarles esta buena noticia que viene Para que la puedan dedicar y disfrutarla Y claro, muchísimas gracias por la invitación Invito a toda la gente a seguirme en todas mis redes sociales como Alexis Siles Y los dejo con el video de tal vez Y espero les guste Y que tal vez Un beso tuyo pueda ya curar mi ser Que no hay momento en que en mi mente tú no estés Y dejo en que en mi mente tú no estés